Pero, ¿cómo duelen las ojos al mirarla? Yo la tuve entre mis manos y un día de inconsciencia me dio por deshojarla. ¿Qué cerca están a veces las cosas más lejanas? ¿A dónde irás ahora, ignorante yo de ti y tú en mí, ignorada? ¿Hacia dónde llevarás estas respuestas que yo no supe preguntarlas? ¿Ah, cuántas cosas se fueron sin pedir que se quedaran? ¿Cuántos gritos se elevaron en el tiempo sin saber cómo hacer que se callaran? ¿A dónde irás ahora, sin mis manos como nidos, sin mi pecho como cama? ¿Qué lejos están a veces las cosas más cercanas? Parece que brillara Autor Walter Failla Leído por María José Gil Leído por María José Gil